Hola amigos de Vagamundos, no sé si las he pillado, pero las móbulas están saltando fuera del agua. Llevo como dos horas haciendo snorkel con ellas, algunos grupos de cerca de mil móbulas. La visibilidad es regular, pero la experiencia es alucinante. Y estamos aquí a Filipo, un italiano fotógrafo y un Wolfgang alemán, que él venía a ver tiburones, pero parece que se ha subido al tour equivocado. De todas maneras, la experiencia de estar nadando muy cerca de móbulas es absolutamente increíble. Hoy es un día de felicidad aquí en Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. ¡Hasta pronto!